Música Una huaracha y un paz Para entrar en el ambiente Tu cuerpo y el mío se mueven Uy, qué rico se siente Que el DJ le asulta y la prenda Y te ponga indecente Prepárate, esta noche no se escapa Y me importa un carajo Lo que piense la gente Lo que piense la gente Lo que piense la gente Uy, qué rico se siente Y te ponga indecente Y te ponga indecente Y te ponga indecente Uy, qué rico se siente Y te ponga indecente Una huaracha y un paz Para entrar en el ambiente Tu cuerpo y el mío se mueven Uy, qué rico se siente Que el DJ le asulta y la prenda Y te ponga indecente Prepárate Esta noche no se escapa Y me importa un carajo Lo que piense la gente Lo que piense la gente Lo que piense la gente Y te ponga indecente Uy, qué rico se siente Y te ponga indecente Y te ponga indecente Y te ponga indecente Y te ponga indecente